Tomás, no estoy en un bar Rodeado de mis amigos Y llorando en un rincón Por un cariño perdido Muy triste porque se fue Si jamás yo le hice daño Si solo le di mi amor Eso ya hace varios años Porque porque se fue Si jamás le traicioné Si jamás le di tristeza Porque porque se fue Pienso ahora que quizás Fue tal vez por mi pobreza Música Si solo le di mi amor Eso ya hace varios años Música Música Porque porque se fue Si jamás le traicioné Si jamás le di tristeza Música Música Porque porque se fue Pienso ahora que quizás Fue tal vez por mi pobreza Música 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 Música